Hola, muy buenos días, buenos días En este sábado 4 de octubre Perdón, en este día, sábado 4 de diciembre Venimos a esta hora de la mañana De las instalaciones del Tiangue aquí en Santa Rosa de Lima Venimos con ustedes Mostrándoles siempre Todo lo bueno, todo lo bonito, lo elegante A esta hora venimos A esta hora venimos, mi gente como siempre buscando y llevándole lo mejor A cada uno de ustedes Haciéndole siempre la invitación a que se suscriban al canal Tu canal favorito, El Salvador Mejorando Vidas A esta hora, miren 1.200 dólares es el precio de este bonito y hermoso toro Que estamos en este momento Aquí mostrándoles Cualquier pregunta que tengan sobre este bonito y hermoso toro Pueden hacerlo al 63-08-25-57 63-08-25-57 Es el número que tenemos para poder mostrarles a ustedes Pueden responderle a cualquier pregunta Si aún sigue disponible O lo que ustedes quieran saber Ya vimos Ya vimos Ya vimos Ya vimos Estamos aquí en este momento reportándolas Pero pues Podemos darnos cuenta también De Este Podemos mirar A esta hora Lo que Aquí Este es el ganado que ha llegado hoy día En este día sábado 4 de diciembre Estamos Estamos mirando Estamos mirando A esta hora de la mañana Aquí viene El brava Y ya está cerrado Hasta la Hasta la Compuerta cerró Hasta la Compuerta cerró Para Así estamos A esta hora Con esta Bonita y hermosa Vaca que estamos En este momento Aquí En lo que son Las instalaciones Del Tianga Aquí Acá Ahí viene El carretón Bueno mi gente Vamos a A mostrarles A ustedes Algo que Hoy día Cuesta mirar Miren Miren el coche Donde se transporta El ganado A esta hora De la mañana Verdad Así Vamos a acercarnos Para poder Mirar El transporte Este que teníamos Mostilla Que no lo mirábamos Así Es como Pueden transportar Ah si Allí podemos ver Ahí está Ahora mi gente Miren Este bonito Y hermoso Y hermoso Toro Chotos Pecho Sardo Cuanto Están pidiendo Por el Campeón Cuanto Bueno mi gente Mil pesitos Dice Así de fácil Mirenlo Así está De chulo Así está De hermoso Miren Mancito El 66 El 66 Es el número Para que ustedes Lo puedan distinguir Tienes algún número Que te llamen Campeón Por cualquier cosa Ah bueno Bueno mi gente Yo quisiera Verdad Darles toda La bonita Información Para que Ustedes Se puedan reportar Con él Pero dice Que no tiene Número de teléfono Así es que Nosotros Vamos a estar Aquí preguntándole Verdad A las demás Personas Si ya lo Lo vendieron O aún Está así Pero aquí Vamos a continuar Nosotros Como siempre Buscando Llevándole lo mejor A cada uno De ustedes Miren Así está De grande De elegante Miren Este otro Que estamos Mirando Aquí Está Bastante Bastante Precioso Miren también Este otro Que estamos En este momento Aquí Mostrándole Así Está de chulo Miren esta oreja Que tiene De bonito De hermoso Para esas personas Que andan buscando Un buen toro Para sus corrales Pichoncito Miren Miren Así está Así está Hermoso De elegante Miren Esa oreja Su cuerpo Sultiva Miren bien Pechito Porto de vinil 12 pesos Dicen que es 1200 dólares Es el precio Que están pidiendo Por este bonito Y hermoso Toro Que estamos En este momento Miren Dicho En grande Miren Aquí también Tenemos Esta Bonita Y hermosa Baja Que está A la venta A esta hora Aquí En el Yangue Aquí En Santa Rosa De Lima Así luce En este día 4 de diciembre Mi gente Así es Como nosotros Estamos Buscando Siempre Todo lo mejor Mil dólares Es el precio De este Que estamos En este momento Mostrándole Así pues Como nosotros Vamos a continuar Buscando Siempre Lo mejor Llevándoles A cada uno De ustedes Todo Lo bonito Que llega A las instalaciones Del Yangue Aquí En Santa Rosa De Lima Un lugar Donde siempre Se califica Por llevar Siempre Lo mejor Lo damos Cuenta Que tenemos Que andar Bastante Despierto Despierto Debido a que Anda El ganado Anda Suelto Y es Muy peligroso Perdón Es muy peligroso Este Así Así es Como vamos A estar Llevándoles A ustedes Siempre Todo lo bueno Verdad Que llega Aquí A las instalaciones Del Yangue Aquí 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 Es donde siempre Está El ganado El ganado Lechero Miren Esto Así es Que Así Estamos A esta hora Con este bonito Y hermoso Ganado Que ha llegado Hoy día ¿Qué hiciste El chocho? Allá Hasta detrás Estaba 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 Allá ¿Dónde anda El chocho? Estaba 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 Cambiarle De color No 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 Cambiarle De color O cualquier Cosa Bueno Mi gente Como siempre Poniéndole Un poquito De humor Aquí Verdad Siempre Con razón La traje Toda Como a Plagiada La vaca Así Estamos Miren Aquí Dónde Está El ganado De Chero La ubre Que tiene Esta bonita Y hermosa Vaca Le gustaría Encontrar A la persona Al dueño Para saber Los precios Así es Como estamos A esta hora Siempre Haciéndole La invitación A que se Suscriban Al canal Su canal Favorito El Salvador Mejorando Vida Donde Siempre Estamos Nosotros Con todo Lo mejor De lo que Llega Aquí A las instalaciones De Tiangue Aquí En Santa Rosa De Lima Así Luce A esta hora De la mañana Vamos a ir También A buscar Las vacas Lecheras Donde Siempre Está Todo Lo mejor Aquí En el Tiangue De Santa Rosa De Lima Como siempre Buscando Y llevándole Lo mejor A cada Uno De ustedes Haciéndole La invitación A que compartan Los videos Que compartan Los videos Que se suscriban Al canal Que lo regalen Un like Un comentario Si es necesario Para que siempre Nosotros Estemos Buscando Y llevándole Lo mejor Gracias A todas Estas personas Que hacen Posible Y aquí Vamos a Continuar Nosotros Buscando Y llevando Siempre Lo mejor Gracias A todos Que Dios Me lo bendiga En este 4 de Diciembre Aquí estamos